Estas son nuestras nuevas armas contra la delincuencia. Con una llamada anónima, usted puede denunciar a los delincuentes más buscados por la fuerza pública. Ingrese a www.800sebusca.com y observe las fotos de los más buscados. Si reconoce a alguno de estos individuos o sabe de su paradero, llame al 800sebusca y denúncielo. Es 100% seguro y anónimo. Luchemos juntos contra la delincuencia y la impunidad. 800sebusca. Una llamada hace la diferencia. Gobierno de Costa Rica. ¡Gracias!